¡Acción! ¡Hola! No va a ser cortado Vamos a ver... ¡Sancho! 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 ¿Por qué es esto? Espero que vean este video, mi amor Nuestro casi idol ¡Woo! Suena ¿Cómo se llama? Millonario Se llama Millonario Se llama Millonario Espero que sea Requetón ¡Espero que sea Requetón! ¡Requetón! Bueno, vamos a ver ¡Requetón! ¡Un Requetón! ¡Un OKS! ¡Sancho! 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 ¡Te amamos Chancho! ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Sancho! ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Aaah! ¡Un E-Bank! ¡Mira en el 2014 una monedita! Buenas las mafias para tu consumo El live La vida de un artista ¡No era la que está hablando en español! ¡Cállense! ¡Sí! ¡Súbeme! Ya lo pasó ¡Aaah! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Chancho! 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 ¡Franc! 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 ¡Lo siento! ¡Franc! 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 ¿Pero si viene la canción? Creo Con la música de Yanira Porque no es reggaetón me engañaron Ese es el primo ¡Reggaetón es chino! ¡Oh! ¡Reggaetón! ¡Pero escucha la canción! Si es reggaetón, Sancho ¡Me mentiste! ¡Me engañaste! Pero eso es lo que hace, eh Sí, es cierto ¡Me morí! ¡Ay! ¿Me están llamando? ¿Cuándo fue allá afuera? ¿Contesta allá afuera? Voy a hacer el video ¿Contesta allá afuera? Sancho merece respeto Oye, es medio bonito ¡Qué hola! ¡Toma esta licha! ¡Aah! ¡Aah! ¡Mira la vera mía! ¡Aah! ¡Aah! ¡Me dejó por el dinero! ¡Aah! ¡Ay! Me dejó el Ferrari. Ella no te merece. Es bella pero no te merece. Yo no sé porqué El mundo le odia tanto Quizá Me odie por ti Nooo Tenía que hacer regreso de otro Chilo No 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 Lo dejo porque No era millonario No No Y no sé si va Pero él dijo que no le gustaba eso Estoy confundida. Cierto. ¿No le gustó a qué? Que las niñas hagan eso de pui pui Pero es un video Exacto, es un video Ajá, Sancho, te conozco Ve, chino feo El rojo El rojo El rojo Su identidad El rojo Un billet de bolsaría Un billet de bolsaría Se ha crecido El premio a la cara Ay, yo veo Millonario Está haciendo pesa Millonario Nooo Y perdió, ¿qué? El billete Nooooo Aaaaaaaa Culpa de Chilo feo Coño feo Zora Zora Le contestaré Es bello Él lo va a buscar porque ahora es millonario Porque le contestaste Elon no sabe que es millonario Bueno, se me parece que no le hubieses contestado Todas las chinas se parecen Millonario Mi amor Mi amor Mi amor Un abrazo No, Sancho no Como que mi amor es tupido Ay casi algo Mi opa Mi opa Ay fue muy lindo Millonario Oh 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 Dije que hace fácil parte lo haga No, ya se apreció Exacto Y lo de zorra fue un toque Que bonito salió hijo de puta Se apreció que el español dijo que fue maldito hijo de puta Yo escuché hijo de puta Ah perdón yo vi Yo le di maldito pues Esteban Esteban Este bandido Este bandido Sancho 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 Como que en todos tiempos siempre ha sido Bananas Mafia Bueno en fin Sancho Olvida Las fans de Sancho Las bananas Este bueno En Venezuela hay gente Cállate Hay gente que te quiere muchísimo Ella es la presidenta No 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 lo soy pero Me gustaría hacerlo Y bueno normal pues que vengas Te invito a salir a apretar el pintor 23 de enero 23 de enero 23 de enero Hasta que grabes un video por ahí Velo Súper street Urbano Súper urbano Tú sabes Te va a encantar Ella es la de Ignor Y hay muchas horas Y bueno A coño No es posible Me encantó Millonario Lo descargare Lo pirateare Lo pirateare Lo piratearemos Chao Love you